Rancho Los Amigos, señor Artemio Ortega, venga de este lado, número 5, hermanos Arroyo, venga de este lado a recoger un premio y número 6, señor Esteban Ruiz, ahí está señoras y señores, un trofeo de recuerdo, ahí están mis amigos, señor Esteban Ruiz y Rancho Los Amigos, ahí está, señoras y señores, el número 1 está conformado, Chava Cornejo, Subjinete, Tabarito de Houston Cubano de Nocupétaro y el Jalisco, el número 2, solo Rancho, Rancho Intocables, sus torazos, comando aéreo, torazo luminoso sus jinetes, botanilla de Colima y la espiga de Guerrero, ahí está, su animador, Carlos Domínguez, ahí está, ahora sí adelante, Julián Rodríguez Bueno, el aplauso, señoras y señores de esos dos equipos importantes, voy a pedirles que usted brinde el aplauso cariñoso a cada uno de esos dos equipos y vamos a elegir quién se lleva el reconocimiento de esta tarde y vamos, aplauso, equipo número 1 Señoras y señores, el aplauso al equipo número 2 Bueno, lo que nos informan, pues por acá vemos el público y el aplauso y se lo lleva el reconocimiento el equipo número 2 Rancho Hermanos Gómez, Plaza de Toros Garibaldi, Carlos Domínguez, amigo Botanilla, amigo Ahí está, señoras y señores, Rancho Los Intocables, es el ganador de esta tarde, vamos a ver si está listo, póngale una diana, oiga Señores, señoras y señores, antes de que culmine esto, el premio de los 3 mil dólares, si su aplauso nos favorecía, no lo quisimos divulgar antes de... Espiga, ven para acá muchachos, ven para acá, quedamos de acuerdo, vamos a sacar obviamente lo que le corresponde a Botanilla porque él viene por un sueldo Pero el premio que le corresponde al señor ganadero, Rancho Hermanos Gómez, y lo poquito que me podía tocar a mí, de todo corazón Lo hacemos público, se lo damos a este hombre que el día domingo perdió a uno de su familia y que hoy se vino a jugar la vida Es para ti, mi hermano, y para el gordito del hermero, gracias por su apoyo, muchas gracias al hombre de Rancho Hermanos Gómez Y todo el premio económico, a nombre de nuestros amigos, muchas gracias, señoras y señores Gracias por su apoyo, gracias mis hermanos, el dinero, es para los espiguitos Y ahora sí, venga señor ganadero y venga espiguita para que les cuente a los millones de ustedes, por su apoyo Gracias, gracias a cada uno de ustedes, y esperemos que nos sigan apoyando Los contamos, adelante 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000 400, 500, 600, 700, 800, 900, 3000 dólares para Rancho Hermanos Gómez, señoras y señores Y, mi espiga, venga para acá mi hermano, le va a cumplir un sueño a su hermano, públicamente Le entregamos el dinero económico que nos corresponde, señoras y señores Aquí está, para la espiga de Guerrero, y el chamorrito donde quiera que sea, mi hermano El dinero es para la espiga de Guerrero Estamos con él, señoras y señores, gracias mil, a nombre de Rancho Hermanos Gómez A nombre de todos mis compañeros, locutores, muchas gracias por su apoyo, gracias Gracias